Esta es una novena muy especial, como el mismo nombre lo dice, providencial. Acontecerán cosas inesperadas, así sorprendentes. Y uno puede decir, uy no, es que mi Dios llegó en el momento oportuno, providencialmente ocurrió este milagro. Durante estos nueve días vamos a entender un poco más lo que es la providencia divina. Ahora, solo te invito para que coloques en tu corazón una fe grande, un amor grande por el gran proveedor, nuestro Padre celestial. De Él viene toda riqueza, todo poder. El Señor es el que cuida, vela de nosotros este Padre amoroso que siempre llega en el momento oportuno. Así que te invito para que coloques, hagas una lista de tus necesidades más urgentes y vas a ver cómo el Señor te sorprenderá. Dispon tu corazón y verás la gloria de Dios. Entrega todas tus inquietudes a nuestro divino proveedor, nuestro Padre celestial. Oración a la Divina Providencia Oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti caridad portento, te pido para los míos, casa, vestido y sustento. Concédele salud y llévalos por el buen camino, y que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Que tu Divina Providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos, en el último momento. Amén. Gozos La Providencia del Cielo llega a traer consuelo al más débil y abatido, cuando la ilusión se ha ido de su mente y corazón, por causa de una aflicción. No te preocupes por el mañana, que el mañana está en manos de Dios. Solo abre tu corazón, y espera tu bendición. La Providencia del Cielo llega a traer consuelo al más débil y abatido, cuando la ilusión se ha ido de su mente y corazón, por causa de una aflicción. Si Dios es nuestro Creador, ¿cómo no esperar en Él, que el cielo se te abra de par en par, conseguir todo aquello que tú quieres obtener? La Providencia del Cielo llega a traer consuelo al más débil y abatido, cuando la ilusión se ha ido de su mente y corazón, por causa de una aflicción. Dar a sus hijos todo lo necesario, que no les falte nada, que antes tengan de sobra para ayudar a toda buena obra. Oración a la Divina Providencia Padre, Padre Celestial, tú eres el gran proveedor, el que sorprende a tus hijos en los momentos de desesperanza, de tristeza, de angustia, de dolor. Tú eres el Padre amoroso, que envía ángeles a traer esa provisión, en el momento oportuno. Por eso, quiero entregarte en este instante, esta situación que sólo tú conoces, que sólo tú puedes resolver. Me siento en este momento débil, preocupado, preocupada. Tú más que nadie, Padre, conoces esta situación, pero que sé que tú mandas directamente del cielo la solución a este problema. Habla con tu Padre Celestial. Deja en manos del Creador esa situación, ese problema. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Sigue entregando todo lo que desea recibir directamente del cielo. día segundo. Éxodo 16, 8 y Moisés añadió, por la tarde el Señor les va a dar carne para comer y por la mañana les va a dar pan en abundancia. Palabra de Dios sabiduría 16 a tu pueblo en cambio le diste a comer alimento de ángeles sin que tuviera que trabajar. Les enviaste desde el cielo un pan listo ya para comer que podía agradar a todos y era apropiado a todos los gustos. Este sustento que le dabas mostraba la ternura que sientes por tus hijos. se acomodaba al gusto del que lo comía y se convertía en lo que cada uno quería. El maná que no era destruido por el fuego se derretía simplemente con el calor del primer rayo del sol para que tu pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer a darte gracias y orar antes de que salga el sol. Palabra de Dios Mis hermanitos la providencia de Dios es muy grande. El pueblo de Israel estaba pasando por un desierto no había alimento sabemos que en un desierto no hay agua ni vegetación sin embargo ahí está la ternura de Dios del cielo enviaba directamente el maná para que no se murieran para que tuvieran el alimento el gran proveedor de acuerdo a las necesidades es nuestro Padre Celestial en este caso del pueblo de Israel ellos se levantaban temprano a recoger el alimento del día mis hermanitos providencialmente el Señor hacía que tuvieran como dice la palabra de Dios en la mañana el maná y en la tarde les daba también carne providencialmente hermanitos yo sé que hoy día también el mismo Dios que cuida que tiene ternura con cada uno de sus hijos tú eres un hijo yo soy una hija también y providencialmente va a llegar la respuesta a lo que tú necesitas el pueblo de Israel en ese tiempo necesitaba era el alimento la comida porque en ese desierto no había cómo cultivar hoy tú necesitas otras cosas pero tengas en cuenta que durante estos nueve días en esta novena de la divina providencia te sorprenderás porque va a llegar la solución a tu problema providencialmente cree en la providencia divina y obtendrás lo que tú deseas doña María cuenta que estaba en una reunión de oración y cuando pasaron a recoger la ofrenda ella dio 50 mil pesos al salir a tomar el transporte fui a buscar el dinero para coger el bus y llegar a casa y recordó que no tenía más pero la providencia divina cuenta que miró al piso y no había nadie por ahí y habían 50 mil pesos ahí lo recogió y pudo regresar tranquila a su casa mis hermanitos el gran proveedor nuestro padre celestial que sabe cuál es la necesidad urgente urgente y está ahí para mostrar su gloria y en el caso de doña María providencialmente ve la respuesta de Dios a su necesidad porque él es el gran proveedor mis hermanitos tú vas a recibir también te vas a sorprender cosas que necesitas urgente providencialmente llegará la respuesta mi corazón se desborda de amor y ternura por todos los enfermos y pecadores yo soy la luz que alumbra tu oscuridad yo doy la victoria ante tus enemigos yo haré que se cumplan todos tus deseos y se lleve a cabo todos tus planes yo respondo todas tus peticiones si esperas con paciencia yo responderé a tus deseos más secretos si me pones en primer lugar y me reconoces como tu proveedor nada te faltará si tienes que pasar por situaciones difíciles no temerá el mal alguno porque yo estaré contigo yo te haré descansar y te libraré de las fatigas yo te acompañaré siempre a lo largo de la vida confía plenamente en mí Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cúbreme con tu presencia lléname de ti envuélveme con tu presencia amame Señor cúbreme con tu presencia lléname de ti recuerda mañana hacer el siguiente día de esta maravillosa novena a la divina providencia mis queridos hermanos que están haciendo esta poderosa novena a la divina providencia hermanitos durante estos nueve días tendrás grandes sorpresas así como esta persona cuenta que fue algo providencial que llegó ese dinero que necesitaba completar a ti también providencialmente vas a sorprenderte de lo que nuestro padre celestial tiene preparado para ti y para mí durante estos nueve días no te pierdas uno solo si tienes hermanito hermanita alguna petición muy especial muy especial no temas en presentarla al señor que él te dará la respuesta providencialmente llegará la solución a tus problemas yo siempre recomiendo una frasecita para colocar ahí en el comentario puede ser esta señor gracias por ser el gran proveedor no se te olvide invitar a más personas también que se unan a estas poderosas oraciones y reflexiones que tenemos durante estos nueve días si tienes alguna petición necesidad o intención por la que quieres que oremos en cadena de intercesión puedes enviarla al whatsapp más 57 322 273 1502 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com f u c o m i n arroba gmail punto com dar un me gusta en la manita izquierda igualmente suscribirse e invitar a otras personas que se suscriban a nuestro canal puesto que ahí tenemos muchas oraciones diariamente subimos videos para que de acuerdo a la necesidad de cada quien encuentre paz en su corazón hermanitos un abracito de parte mía les habló Consuelo de la Casa Oración María Inmaculada Cúbreme con tu presencia lléname de ti envuélveme con tu presencia lléname de ti lléname de ti lléname de ti lléname de ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!